¡Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor! ¡Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor! A cambio recibirán una linda fotografía y un video del momento preciso en que su familiar o ser querido reciba estas flores. ¡Los invito!